Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros a la concejala del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de Telde Doña Sara Iba Leal Caraballo, muy buenas tardes, sea usted bienvenida Buenas tardes Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, después de este verano intenso vamos bien Este verano intenso y este curso que comienza intenso Sí, el curso comienza intenso pero si vamos a hacer un análisis de cómo nos hemos encontrado educación pues la verdad es que sí, bastante intenso y con mucho trabajo No olvidemos para poner a los espectadores que nos están ahora mismo escuchando y nos están viendo que cuando cogemos la concejalía de educación pues me encuentro con tan solo cuatro operarios uno de baja y que ahora mismo pues tenemos un presupuesto de 100.000 euros El año pasado cuando entramos en junio tengo una cantidad de 60.000 euros con las cuales pues hicieron tres obras en los colegios como el de José Tejera, Mar Pequeña y el Maestro Félix y eran pues de urgencia y este año pues seguimos igual, o sea tenemos un presupuesto prorrogado y pues pones los 100.000 euros 33 colegios pues si hacemos un cálculo la verdad es que no toca mucho por centro y el análisis que hace pues la técnica municipal que tenemos en la concejalía de educación pues viene calculando como que para los centros quedarse en un estado óptimo pues tenemos alrededor de unos 6 millones de euros y más después, al principio eran 3 millones de euros pero tras las lluvias que tuvimos en el pasado mes de octubre pues vienen siendo 6 millones de euros con un presupuesto de 100.000 euros y en el estado en el cual nos hemos encontrado los centros de Terle pues la verdad es que con mucho trabajo 100.000 euros para el 33 centros escolares tendrá para nada la tapitura y para una brocha Bueno La verdad es que la situación que nos encontramos pues la verdad es que era un estado bastante lamentable y llego, me encuentro unos centros en ese estado intentamos pues irlo mejorando poco a poco, ¿no Paco? pero imagínese, te ves los centros que tienen pues unas humedades que no tengo trabajadores ni trabajadoras dentro de los centros que me puedan estar ayudando si es verdad que tenemos unos vigilantes mantenedores pero si no tienes recursos y es que nos ha dado durante todo este tiempo pues un mantenimiento y son centros pues que tienen alrededor de 25-30 años de antigüedad si los han dejado totalmente abandonados llegamos, este año por ejemplo me he gastado alrededor de 17.000 casi 18.000 euros en pintura a todos los centros lo que hemos hecho es darle pues una cantidad de pintura más o menos en proporción de cómo está el estado de los centros los vigilantes mantenedores durante el mes de julio julio y agosto han estado pues pintando en los centros pero claro o sea los centros son bastante grandes y es imposible que lleguen a a poder pintar todas las aulas que necesitan, ¿no? entonces pues he podido tirar de vías y obras con los operarios que tiene Alejandro Ramos sin olvidarnos que él también pues tiene que estar con las vías y de desarrollo local que me ha dejado también sus operarios siempre pues agradeciendo a mis compañeros del Partido Socialista que siempre me están ayudando en una concejalía tan importante como es para nosotros como es la educación y esos niños y niñas y que cuando se incorporen ahora en el mes de... cuando se han incorporado en el mes de septiembre pues que se encuentren los centros en el mejor estado posible hemos intentado hacer todo en perfectas condiciones para cuando se incorporen pues que lo vean bien pero ha sido... hay un centro en el cual tuvo una queja que fue el centro de la Amelia Vega por dos aulas que no se pintaron, o sea a tiempo eso sucedió un viernes cuando se han puesto la queja y el lunes a las 11 de la mañana ya estaban estas aulas pintadas y la directora decidió no abrir el centro yo lo que quiero Paco es dejar claro que las competencias del ayuntamiento en materia de educación lo que tengo es la limpieza, la vigilancia y el mantenimiento o sea apertura de los centros, ayuntamiento no tiene ningún tipo de competencia yo entiendo que esas madres y esos padres pues tienen que trabajar y que para ellos pues oye no pueden estar siempre pidiendo favores para que se queden sus familiares con esos niños y niñas pero que desde el ayuntamiento yo entiendo que ellos necesitan una respuesta mañana tengo una reunión con esos padres y madres del centro de la Amelia Vega pero que no hemos podido hacer más y que la apertura de los centros pues que no me corresponde ¿no cree que falta en este caso consenso? a sabienda, a sabienda de la situación histórica porque no es nueva de los centros escolares a sabienda del esfuerzo que se está llevando a cabo aunque le parezca a unos bien, a otros le parecerían mal porque para opinión todo el mundo tiene ¿no creo que hace falta esa voluntad de decir vamos a llegar a un consenso? vamos a intentar entre todo la oposición, el gobierno, el de arriba, el de abajo, el de allá el de acá pedir ayuda, pedir que haya apoyo para poder salir ya de esta situación ¿no ha faltado eso? pero eso ha faltado Paco, si cuando ellos estuvieron gobernando que fue hasta hace un año y poco no lo hicieron, pero es que no lo hicieron a día de hoy eso no ha pasado te digo que las ayudas que tengo son de vías y obras y desarrollo local para poder meter a personal a los centros escolares y desde la educación pues lo que estamos haciendo pero es que no va a dar vida porque cuando no es un florecente es la manecilla cuando no es la tapa de la vasilla cuando no es el techo, cuando no es la lata de pintura pues por eso lo que hemos hecho desde educación es pedir cita con el gobierno de Canarias con la consejera nos ha remitido directamente a la directora de infraestructura con doña Ana Dorta hablé también con el director territorial y también pues en breve tendremos una reunión con el cabildo eso es como cuando en una casa pues no hay trabajo y tienes que buscar los recursos fuera pues eso es lo que estamos haciendo ahora desde la concejalía de educación buscar los recursos fuera porque desde el propio ayuntamiento pues no podemos hacer absolutamente nada y con mis compañeros sí me ayudan pero es imposible pues esos 33 centros tenerlos al día Pero a la hora de pedir esa ayuda, pedir ese apoyo ¿la respuesta cuál es? En principio tenemos una reunión yo espero que no se demore porque la situación en la que se encuentran los centros no es para demorarse yo creo que es bastante seria y sobre todo lo que necesito es ayuda o sea los centros escolares quieren unas infraestructuras la verdad es que se están cayendo o sea en muchos de los centros tienen una grieta pues la verdad que es bastante preocupante y eso pertenece directamente al gobierno de Canarias lo que hemos hecho desde la concejalía de educación es remitir todos esos informes de cada uno de los centros y que ellos tengan conocimiento de qué está pasando en TELDE o sea que TELDE yo no sé si antes estaba olvidada pero ahora ya no está olvidada y que tienen unos centros en los cuales pues tienen ellos que mantenerlo sí pero no está olvidada pero parece el lío de los camarotes de los hermanos más digo parece el lío porque claro como se juega con quién lleva la competencia o quién no lleva la competencia no se transmite no se asume esa responsabilidad decimos porque el gobierno de Canarias se ha lavado las manos y ahí tiene usted el que han nombrado le han dado un premio no sé qué premio o por qué la verdad es que todavía estoy intentando a ver si algún día se me aclaran las ideas y decidieron razonar ese premio de que lo nombren el cargo que le han dado al anterior concejal de educación que desconoce incluso cuál era el centro porque colocaba el Colegio Europa en TELDE pues imagínense ustedes cómo estudiaba o cómo se acercaba a los centros escolares porque creo que desconoce cuál es la situación vemos por otro lado otro director que también es profesor que también se le dio un premio que era el anterior alcalde del municipio de la vía de Ingenio Juan Sejí que también muchas personas ni se le espera ni se sabe dónde está ni se le conoce después de su mandato no falta esa responsabilidad de decir siendo consciente de esa situación oye vamos a buscar la solución y vamos a dejarnos ya de la política trilera de la culpa del ayuntamiento la culpa de la concejala pero es que es más te comento la semana pasada me llama el director territorial del gobierno de Canarias y lo que me viene a comentar es que hay unos centros los cuales están en obra y que ellos no entienden cómo esos centros están en obra ahora empezando el curso escolar los centros no están en obra por el ayuntamiento sino a través del plan de cooperación que viene a través del CABIL es el concejal Alejandro Ramos quien decide una reunión que tuvimos del grupo municipal socialista que hacíamos con ese dinero en que lo queríamos invertir el estado en el que se encuentran los centros pues es algo que nos preocupaba a nosotros cuatro y lo que hemos decidido es invertir 100.000 euros en centro la administración pues va de la manera en la que va o sea tiene que pasar por pleno se tiene que poner una exposición y las obras pues han salido ahora a principios de mes de septiembre hay tres colegios o sea hay tres unitarias esta es la de San Antonio la de La Gavia y la de Montaña Las Palmas lo que estamos hablando son infraestructuras o sea tirar los baños poner baños nuevos acondicionar todos los tres los tres centros él me llama para decirme que no entiende como nosotros podemos estar haciendo obras ahora o sea ya no se trata de ahora o antes o sea las cosas van como van y si ellos hubiesen mantenido pero ellos sabían cuál era la situación de los centros no, no, no por lo cual que va a entender si desconoce cuál es el problema eso es lo que nos estamos encontrando Paco o sea la situación que nosotros estamos viviendo ahora como ayuntamiento es bastante complicada y si no nos echan una mano desde arriba pues mal lo vamos a llevar bastante mal es que desde los despachos se gobierna muy bien hay tanto yo como le dije digo yo creo que antes de dejarte llevar por lo que te comentan te dicen encima es que él vive enterte y se lo dije digo oye yo creo que te puedes venir nos damos una vueltita por los centros y así a esa invitación que le dijo mañana no, no directamente no hubo contestación yo pensaba que decía mañana por muy pronto decía no es que ya voy para allá no, no, no no ha habido contestación pero que vamos que bueno no lo sé o sea eso ya habrá que preguntarle a él porque no quiere darse una vueltita por los centros de TED no lo sé pero que vamos que a nosotros nos preocupa y que vamos a seguir insistiendo para que nos lleguen esas ayudas desde fuera eso no lo dudes pero esto no te gasta de estar mendigando porque no tiene otra palabra mendigando instituciones para poder poner los centros con el conocimiento de todas las formaciones políticas porque el que más es el que menos ha gobernado y el que más es el que menos es responsable de la situación que está en los centros escolares de TED pero es que nosotros cuando nos hemos presentado unas elecciones lo que hacemos es que tenemos una ilusión y una gana de sacar el municipio adelante y lo que no podemos dejar es que por estas 3, 4 personas que vienen aquí a tener un puesto de trabajo nosotros abandonar a la ciudadanía o sea que son 102.000 habitantes y ahora mismo pues están confiando de las personas que están gobernando y tienen que ver una esperanza es que si no vamos a echar nosotros también a la desidia pues apagarlos y vámonos cuando se lanza es que esto ya es paradójico cuando se lanza el que la consejera de la educación se va de vacaciones con la situación como está los centros es que usted tiene algún curso de FP de albañilería pintura o fontanería que no arregla algún centro pues a eso eso me lo dijeron el otro día en otro medio de comunicación cosa que no entendí y es algo no lo puedo entender mis vacaciones fueron del 16 de agosto al 26 de agosto o sea son 10 días a principio de mes pues estuvo mi compañero Alejandro Ramos fuera y yo estuve con sus concejalías y todos conocemos que en agosto pues la verdad es que las noticias pues no es que sean de mucha importancia y todo o sea lo mínimo ya es noticia y abres telde en los periódicos y salen y salí o sea todos los días en los medios de comunicación estuvimos trabajando tanto la técnica municipal como yo durante todo el mes para ver exactamente si esas aulas que ella le había dado esa prioridad se estaban pintando se estaban arreglando que es muy fácil sacar el dedo acusador ahora totalmente vamos respetable lo que yo digo esta gente es que no tiene vergüenza o sea tú me vienes a acusar a mí de un trabajo que realmente se está haciendo cuando ustedes fueron los primeros a levantar la mano como por ejemplo para cerrar las escuelas infantiles o que no hicieron absolutamente nada en esos centros que llevan muchos de ellos hasta 10 años aunque sea pintarse no se ha hecho absolutamente nada y me ha dicho que yo me voy de vacaciones y que he dejado esos centros totalmente abandonados bueno eso es la miseria de la política otra de las situaciones del mercado municipal en que situación pues tuve una reunión con ellos el pasado lunes lo que estamos intentando es que avisar a todos los puesteros de que el contrato se les termina en el mes de noviembre y ver de qué manera porque se va a sacar a concurso esa es la intención que tenemos y sobre todo pues cuáles son las condiciones ahora mismo en las que se encuentra el mercado municipal y sobre todo pues solucionarlo es una pena que un municipio de 102.000 habitantes pues que no tenga un mercado en condiciones y estamos trabajando para que conjuntamente pues podamos sacarlo adelante y yo creo que es una tarea que va a resultar un tanto difícil pero que podremos durante esta legislatura pues llevarla a cabo ¿no va a contrarreloj? no no porque han habido bastantes conversaciones y yo creo que ahora mismo hasta el momento pues nadie ha dado un paso atrás al contrario o sea todos estamos trabajando pues de la mano y el partido socialista ha tenido claro que apostaba por el mercado municipal que apostaba por lo público y eso yo creo que realmente se está viendo ¿ese no sería el problema de que otras formaciones apuestan por los privados? pero si nosotros nos marchamos y dejamos ya lo público ahí ya durante bastantes años yo creo que que nuestra mano como yo digo muchas veces que cuando nos vayamos pues que nuestra mano la mano socialista pues que se haya visto en el municipio de Telde yo creo que es bastante importante ¿no? ¿cómo estás viendo la situación? pues la situación de Telde en sí pues a veces es bastante desoladora ¿no? te ves un municipio bastante grande con el cual quieres trabajar tienes muchísimas ganas pero te ves que a veces pues cogida de pies y manos porque no tenemos presupuesto las cosas pues cada vez cuestan más pero nosotros seguimos trabajando o sea tenemos al compañero Gregorio Viera que trabaja día tras día para que cambie todo o sea esa mentalidad de la gente del ayuntamiento de Telde los funcionarios los trabajadores que salen que están todo el día tomando café que no trabajan él la está intentando cambiar y que se vea otra forma de trabajar tenemos a Soledad Hernández que no para de trabajar en desarrollo local intentando sacar esas subvenciones que venga trabajo para Telde que se formen sobre todo los jóvenes y las jóvenes que tenemos en el municipio y después pues Alejandro Ramos no solamente en la asesoría ganando muchos de los juicios que tiene el ayuntamiento pendiente sino además pues asfaltando las vías dando prioridad por ejemplo con el plan de cooperación ahora en octubre el pabellón el Juan a ver el de Ginámar pues se arreglará o sea son muchas cosas que está sacando adelante ¿no? Juan Carlos Hernández el Juan Carlos Hernández perdón sí y el Mercadillo sí sí que me queda así me quedaba descolocado en el mes de octubre si el Juan Carlos Hernández y el Mercadillo pues estarán ya ya reformados con el plan de cooperación empezaron las horas me quedaba descolocado porque estaba pensando en la pregunta que la siguiente y la siguiente va a pie de que se está perdiendo subvenciones y se está perdiendo pues ustedes estamos trabajando para dar subvenciones pero lo contrario es la información la información es que se está perdiendo constantemente subvenciones por la iniciativa del gobierno municipal de Telde vamos a ver esto sí que me gusta que me lo hayas preguntado porque es algo que yo quiero que se aclare vamos a ver tenemos una interventora la cual levanta en el mes de abril mayo un reparo ese reparo solamente lo puede levantar la alcaldesa ese reparo a día de hoy no se ha levantado tuvimos en agosto a una alcaldesa accidental la compañera Celeste López e intentó levantarlo pero tuvo una pega de intervención y no lo pudo levantar si tenemos un reparo levantado no se puede pagar la seguridad social al no pagarse la seguridad social no nos puede entrar ningún tipo de subvención mientras estuvo el compañero Alejandro Ramos y la compañera Soledad Hernández pues mientras él estuvo de alcalde accidental y la compañera Soledad Hernández pues tocaron bastantes puertas para que una vez que se levantase el reparo porque creíamos que el de Celeste López se había llevado a cabo pues que se pudiese llegar todas esas subvenciones y que no se perdiese todo ese dinero estamos hablando alrededor de unos 600.000 euros y son muchos puestos de trabajo en los cuales ellos han luchado para que no venga ese dinero porque hablamos de casi 15.000 desempleados en el municipio de Telde y tanto a Soledad Hernández como a Alejandro Ramos pues vamos corrieron para que llegase ese dinero el reparo no está levantado a día de hoy seguimos con ese problema tenemos otro problema en desarrollo local que son dos trabajadores que están día tras día luchando para que nos sigan viendo sus pensiones a pesar de saber que tenemos un reparo o una intervención que no se le paga la seguridad social que ellos nos están cobrando y yo te puedo decir que a nosotros nos parece bastante lamentable esa situación que esperamos cuanto antes que se levante ese reparo y te puedo decir que mi compañera Soledad Hernández lo está sufriendo de primera mano porque trabaja día a día con ellos y sabe exactamente cuál es su trabajo que son unos currantes y que nosotros pues esperamos que desde una vez pues no que se levante el reparo en el ayuntamiento y si no es que esto pues vamos a cerrar y nos marchamos pero no hay una solución para levantar ese reparo la solución la tiene la alcaldesa la alcaldesa es quien tiene potestad para levantar el reparo a día de hoy no se ha hecho ella está hablando jurídicamente necesita informes pero a día de hoy le puedo decir que reparo ya lleva bastantes meses nos sigue corriendo el tiempo tenemos subvenciones que pueden caer en cascada y el problema al final es que como yo escuchaba en prensa estos días que culpaban pues tanto a mi compañero Gregorio como a la compañera Soledad Hernández Soledad Hernández es la compañera de concejala de desarrollo local que tiene a esos dos trabajadores pero ya me dirá la culpa que tiene mi compañero Gregorio Viera lleva la concejalía de recursos humanos que yo sepa ninguno de los dos son alcaldes ellos no pueden levantar un reparo solamente lo puede levantar la alcaldesa y a día de hoy no se ha levantado y no ha sido porque nosotros no insistamos y no estemos encima de ella constantemente recordándole que es lo que estamos perdiendo y que yo entiendo que ella puede tener sus miedos pero si no se levanta el reparo pues nosotros esto no sigue pero los problemas no pueden ser eternos hay que buscar la solución pues eso por supuesto nosotros lo que esperamos es que ella vea realmente que es lo que está sucediendo y que lo levante cuanto antes sobre todo que tenemos un municipio con bastantes problemas es que el ciudadano no lo está entendiendo el que se ha demorado tanto este tema es que yo creo que no se puede entender Paco o sea estamos hablando de un municipio con casi 15.000 desempleados estamos perdiendo bastante dinero nosotros te digo día tras día se habla yo entiendo que ella tiene sus miedos y más porque en su partido pues tiene a gente inhabilitada y que ella pues lo puede sufrir en sus propias carnes pero cuando ¿pero aparte en punto es que levantar ese reparo puede ser inhabilitado? informes tiene yo entiendo que ella tiene que tener una seguridad y espero que esa seguridad la tenga cuanto antes porque si no el ayuntamiento pues va a perder bastante dinero y no nos podemos comprometer a perder todas esas ayudas que nos están viniendo desde fuera es que encima la situación que está atravesando económicamente el ayuntamiento de Telde y no se levante ese reparo que se busque una solución alternativa y no solamente eso o sea que hemos conseguido vamos a ver la interventora dice dinero que entra dinero que sale o sea nosotros no podemos estar desde el ayuntamiento poner un tanto por ciento a ningún tipo de subvención que venga externa tanto Alejandro Ramos como Celeda Hernández han movido cielo y tierra han ido a todas las instituciones a pedir ayuda y han conseguido tener esa ayuda o sea las liquidaciones de esos trabajadores y trabajadoras que iban a venir aquí al ayuntamiento que nosotros teníamos que pagar un tanto por ciento ellos consiguieron que otra institución se hiciese cargo de ellos el 50% me parece que es un 10% o sea algo mínimo para poderlo entender el 50% el 50% se ha recuperado a otras instituciones que le haya y aún así ha dicho subvencionamos el 100% vale hombre exactamente pues le estoy diciendo o sea nosotros como partido socialista yo creo que hemos hecho los deberes los hemos hecho bien yo me siento súper orgullosa de todos mis compañeros y mi compañera creo que estamos trabajando que hemos venido aquí a trabajar que tenemos la misma ilusión que desde el principio cuando entramos y estamos a la espera de que ella levante el reparo para que nos venga esas subvenciones y venga todo ese dinero a Telde y podamos pues seguir creciendo es que es algo que no nos viene por mucho que le demos vuelta a la mesa no le buscamos la explicación a un problema a una solución a una alternativa oye si no se puede solucionar por aquí vamos a solucionarlo por ahí pero vamos a buscar una solución a este problema porque eso podría ser eternamente digo yo ¿no? pues yo lo que espero es que es que no se dilate no se dilate porque no estamos en situación como para que se siga dilatando este este asunto y que la cosa es bastante seria no podemos permitirnos que se tenía que poner en marcha el plan de empleo social que desde el mes de bueno cuando vino el 7 de 7 que ya hace bastantes meses ella había hablado de que con la FECAM vendría ese dinero y que vendría un nuevo plan de empleo social y que a día de hoy pues podamos perderlo o sea son cosas bastante serias que estamos hablando de desempleados en el ayuntamiento y que si ese reparo se levanta imagínese si estamos concienciados del partido socialista por ejemplo con la educación que desde desarrollo local se hizo un proyecto para cuando entrase ese plan de empleo social que se suponía que entrarían a trabajar en el ayuntamiento del día 1 de junio vendrían directamente pintores, albañiles oficiales directamente a trabajar en los centros escolares nosotros nos hemos preocupado todo esto se ha retrasado con el reparo no se ha levantado esos trabajadores y trabajadoras pues no los tengo en los centros y yo hubiese entrado en septiembre con unos centros en perfectas condiciones el tener proyectos de perspectiva proyectos de futuro no ha sido lo que ha rentalizado esta situación no lo sé yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos trabajando pues para que el municipio siga que se pueda confiar en el político y no diga pues mi voto para qué para qué me levanto a votar si son más de lo mismo al contrario que se vea que nosotros estamos ahí para trabajar y estamos trabajando para el ciudadano y la ciudadana ¿por qué se han empecinado después de una enfermedad una persona como ha sido Soledad Hernández de pedir la dimisión es que hay cosas que no entiendo porque después aparece este reparo cuando ya se incorpora doña Soledad Hernández ya porque no tienen vergüenza así de claro se le puede decir o sea porque no tienen vergüenza porque el reparo está desde el mes de abril abril mayo no le puedo decir exactamente la fecha pero era abril mayo Soledad Hernández pues me parece que cogió la baja marzo estamos hablando de una baja no baja por enfermedad como cualquier persona exactamente pero si ella le pide la dimisión si, si, si tiene que dimitir pues yo lo que pido es que se pidan explicaciones a las personas que no solamente están gobernando sino que han estado gobernando años atrás y que se le pidan ese tipo de explicaciones a ellos o sea yo sinceramente creo que ese tipo de personas pues no tienen ningún tipo de vergüenza vergüenza porque solamente le puedo decir un apunte Soledad Hernández solamente el año pasado ha sacado muchas más ha sacado PFAE proyectos nos han venido o sea un montón de subvenciones y ha entrado un montón de dinero en el ayuntamiento de Terle más que en cuatro años que estuvieron gobernando los anteriores en seis meses y piden la dimisión de ellas o sea es que la gente no tiene vergüenza ¿podría ser ese el problema? el problema es que no tienen vergüenza así que ahora se lo digo o sea el problema es que han visto que ya tenían una capacidad en seis meses que no tuvieron ellos ¿ese no podría ser el problema? por supuesto puede ser perfectamente o sea cuatro años y ellas en seis meses hacen lo que ellos no han hecho en cuatro años y piden la dimisión bastante fuerte pero bueno que no podemos esperar de esta gente que mira los centros escolares y mira cómo ha estado Terle ¿van a seguir gobernando con un gobierno en minoría? sí eso me lo hace por todo lo que ha salido últimamente de coalición canaria de cómo que vamos a pactar y todo eso no digo porque ustedes han llevado una política de consenso que ha sido apoyado por las formaciones políticas de la oposición en todos los proyectos que han llevado hasta el día de hoy a cabo es que nosotros Paco no tenemos ningún tipo de problema con la oposición vamos a ver nuestras ideologías políticas es evidente que estamos totalmente en contra pero nosotros podemos hablar o sea nosotros no tenemos ningún tipo de problema levantar el teléfono y hablar con cualquier persona de la oposición al contrario cada vez que vamos a llevar algo a pleno se lleva junta pues nos sentamos con ellos y les explicamos estos son los informes esto se ha hecho de esta manera de la otra transparencia pura y dura nosotros en ningún momento ni nos escondemos ni estamos ocultando nada al contrario muchos de ellos pues ya han vivido realmente qué es lo que es telde y nosotros oye pues la mayor transparencia posible y es lo que hemos hecho entonces cuando vamos a pleno es normal que nos levanten la mano porque es que ya tienen toda la información sería pues la verdad que un poquito ilógico que tú tengas toda la información que te hayamos dejado estudiarla que nos hayamos sentado te hayamos explicado y que tú encima nos votes en contra al contrario en ese punto te digo nosotros no tenemos ningún tipo de problema con nadie de la oposición ninguno el llevar el que se baraja que entre otras formaciones políticas que estuvieron gobernando en el anterior mandato cuando se ha hablado de la gestión del anterior grupo de gobierno que es la situación que hoy están padeciendo muchos vecinos y vecinas por el desarrollo de esa gestión de esos cuatro años no sería una contradicción el decir vamos a gobernar con aquellos que lo hicieron tan mal por lo cual dice que ni los malos eran tan malos ni los buenos son tan buenos por lo que están demostrando o por lo que quieren demostrar bueno y yo lo que te puedo decir a eso es que con el partido socialista a día de hoy no se ha sentado nadie o sea las declaraciones que salió de la alcaldesa decir que ella como que abría las puertas a coalición canaria nosotros no tenemos ningún tipo de información por eso le comentaba antes que si la pregunta iba por ahí porque solamente lo hemos leído en los medios nosotros tenemos un secretario general Alejandro Ramos en el partido socialista en Telde con él nadie se ha sentado y la decisión pues la tomaremos nosotros como partido como partido pero quiero hablar de Telde o sea del municipio a nosotros no nos va a venir nadie de arriba a decirnos ustedes tienen que entrar por el aro y tienen que hacer esto sí o sí ahora mismo estamos gobernando minorías nosotros hemos visto de que es verdad que es difícil pero que con la oposición al final podemos llegar a unos puntos de encuentro y podemos trabajar conjuntamente y que en el momento en el que no se cuente con nosotros nosotros hemos hecho nuestro trabajo y no tendremos ningún tipo de duda en marcharnos y nos va a temblar el curso ahora que no vamos a trabajar bajo el paraguas de nadie y eso sí que quiero que quede claro como decían en su momento de que el PSOE trabaja bajo el paraguas de Nueva Canaria yo no sé qué tipo de PSOE era el que había antes pero le puedo decir que estos cuatro concejales y concejalas que no vamos a trabajar bajo el paraguas de nadie que tenemos nuestro propio criterio y que el día que no nos interese pues nos vamos a marchar o no nos dejen trabajar porque nuestra hoja de ruta está marcada y seguiremos nuestra hoja de ruta pero siendo partido de gobierno ¿cuánto tiempo va a estar enterándose de las noticias a través de los medios de comunicación? yo por eso le decía que si venía por ahí las decisiones que tome la alcaldesa ella será jefa o presidenta de su partido pero no es presidenta ni es secretaria general del partido socialista o sea las decisiones que tome ella con su partido será ella con su partido pero no como alcaldesa porque nosotros tenemos a una persona que es nuestra cabeza de lista que es Alejandro Ramos y es el que va a tomar la decisión de si al final nosotros decidimos pactar con otro partido que no tiene que ser coalición canaria puede ser más fuerte el día o sea cualquier otro partido porque como bien le decía antes nosotros no tenemos ningún tipo de problema con nadie en la oposición discrepamos en las ideologías pero problemas absolutamente con nadie nuestro pacto que nos gustaba y por el que entramos y creíamos que podía llegar hasta el final era con más portelde por motivos personales entre sus dos líderes ha llegado a romperse pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema con nadie o sea partido socialista ni le cierran las puertas ni se las abren ni hemos vetado ni hemos dicho este sí, este no nadie se ha sentado a hablar con nosotros ¿Qué le transmite la base del partido socialista? ¿Les fortalece? Sí, sí, sí o sea la verdad es que somos una piña nos sentamos acá rato damos gestión y ellos pues la verdad que nos apoyan bastante muchas veces si ven que nosotros estamos así con nuestro trabajo pues se sientan y nos dicen oye pues esto a lo mejor lo podrías mejorar pero la verdad es que tenemos el apoyo absoluto de nuestros afiliados y afiliadas a la agrupación Juan Negris en Telde ¿En qué ha podido pecar el partido socialista obrero español en Telde? Pues yo la verdad es que mira que soy bastante objetiva pero creo que fallos habremos cometido pero a día de hoy yo no creo que lo hayamos hecho tan mal o por lo menos cuando haces un análisis yo creo que estamos trabajando y que a lo mejor yo creo que nos ha faltado más comunicación sentarnos más con la ciudadanía y decirle este es el trabajo que estamos haciendo esto es lo que estamos llevando a cabo a largo plazo en tres años nuestra hoja de rutas es esta nosotros trabajamos con este fin a lo mejor eso es lo único que no o por lo menos es lo que yo creo que a lo mejor hayamos pecado pero también es que muchas veces nuestros compañeros y compañeras que los afiliados del partido socialista nos dicen oye es que no no dan tanta gestión o a lo mejor es que tardan un mes mes y medio y no nos sentamos pero es que estamos inmersos en el trabajo o sea trabajar para este municipio es sentarte y te dan muchas veces las cuatro de la tarde y sigues en tu despacho y no ha dado tiempo ni de tomarte un café entonces a lo mejor eso ha sido pues por lo que hemos fallado el estar intentar cambiar el concepto de la política en telde no le está pasando factura al partido socialista de esa política empantanada de esa política de hoy sí mañana no pues yo creo que no porque nosotros tenemos las puertas abiertas a la ciudadanía al principio lo que le sorprendía al ciudadano y la ciudadana era llegar y que tú la atendiese que te pares con ellos que tengas un día a la semana solamente para el ciudadano por ejemplo la concejalía como de desarrollo local tiene dos días en semana que atiende al ciudadano y la ciudadana porque tiene bastante demanda y eso sí que sorprende bastante y sobre todo lo que sorprende es que nosotros no mentimos o sea tú te sientas a desarrollo local la gente tocaba pero iba para pedirle trabajo pero es que esto no es el INE ¿entiendes? o sea yo le puedo ayudar le puedo escuchar le podemos decir cómo se tiene que apuntar a la bolsa de empleo pero que esto no es yo le ayude en la campaña de un puesto de trabajo o sea estamos pues intentando cambiar que la gente pues se le cambie el chip ¿no? pero eso es falta de cultura ¿no? yo creo que falta de cultura política ahí está sí, sí, sí nosotros estamos acostumbrados a la cultura política al clientelismo pero nosotros tenemos claro que venimos lo más honrados posible el día que nos marchemos cada uno pues tendrá su puesto de trabajo y no venimos aquí pues a a prometerle a nadie venimos a trabajar por ciento dos mil habitantes y vamos a seguir trabajando por ellos o sea no no se va a hacer tú me ayudas y yo te doy a cambio eso eso con el partido socialista no lo van a tener oye hablando tú un poco su amigo Pedro Sánchez al final va a haber gobierno no hay gobierno nos vamos a otras terceras elecciones pues la verdad es que es algo que nos preocupa a todos y a todas ¿no? yo no sé si volverán a haber unas terceras elecciones pero me parece un poco disparate es verdad que que el partido popular pues al final pues obtuvo más más escaños y yo si me pide mi opinión personal de Saray Baleal yo lo que le diría es que hubiese una mesa en las cuales tuviesen que haber unas normas ¿no? y unas reglas en las cuales no se pudiesen salir y que nos sentásemos ¿no? yo creo que hay puntos en los cuales no se deberían de tocar como por ejemplo son los servicios sociales el empleo la educación la sanidad y eso mientras no se toque ¿no? podemos tener unos pilares ahí fundamentales sentarnos intentar pues ver cómo lo podrían hacer pero llegar a unas terceras elecciones yo creo que es un disparate y es un derroche de dinero que no creo que el país esté como para soportarlo ¿ha apoyado la postura de Pedro Sánchez? sí, 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 sí la apoyamos lo que pasa que muchas veces pues a lo mejor yo creo que lo que le falta es como al partido socialista de aquí de Telde más comunicación más transparencia y a través de los medios ¿no? que a lo mejor lo que necesitaba era sentarse y explicar su postura la gente no entiende cuál es su postura a lo mejor nosotros sí porque nos llegan correos pues leemos y a lo mejor tenemos mucho más contacto con él pero la ciudadanía no llega la ciudadanía lo que le llega él dice el no por el no porque él solamente quiere su puesto ¿no? y a lo mejor eso es lo que le faltaba más comunicación y que la gente entienda por qué dice que no dependemos de la política nacional del ayuntamiento de Telde actualmente de la situación que está padeciendo pues yo creo que ahora mismo necesitamos los apoyos de todos no solamente del gobierno central sino del gobierno de Canarias y del Cabildo el ayuntamiento de Telde necesita apoyo de todas partes porque lo necesita en las condiciones en las que nos hemos encontrado el ayuntamiento necesitamos de todas partes hay unos pactos en cascada desde el gobierno central hacia el gobierno regional insular bueno insular lo podemos dejar donde está pero ciertos ayuntamientos todos mirando por el espejo de quién va a gobernar los próximos cuatro años a nivel nacional yo espero que sea la izquierda pero que ya le digo o sea el ayuntamiento de Telde necesita ayuda de todas partes nosotros es verdad que nos ha hecho mucho daño cuando ha gobernado la derecha pero el ayuntamiento de Telde no es que gobierne la derecha o la izquierda el ayuntamiento de Telde en sí tiene un problema bastante grave es que debemos un montón de millones de euros que tenemos que solucionar que subsanar que recortar ver de dónde lo recortamos y yo creo que nuestro problema está ahí en el ayuntamiento o sea quien gobierne pues sí a lo mejor nos podrá favorecer más o menos y que pueden ser más flexibles con nosotros pero que tenemos un problema bastante grave y la ayuda la necesitamos después de todas las instituciones ¿tenemos uno o tenemos mil? mil problemas mil problemas tenemos si hablamos de presupuesto no va a haber tampoco para el próximo año ¿o se está trabajando en ello? no estamos trabajando en ello y hemos tenido una reunión con la alcaldesa y todos los concejales y concejales y estamos trabajando en el próximo presupuesto del año 2017 y yo creo que en breve pues ya tendremos las primeras pinceladas ya Doña Saraiva un placer tener en esta casa el tiempo se nos ha ido volando como siempre gracias por estar con nosotros y por acercarnos el punto de vista del Partido Socialista de la República de la República de la República a los ciudadanos vecinos y vecinas de esta ciudad y la gestión que está llevando a cabo conjuntamente con Nueva Canaria en el gobierno municipal de Telde Muchas gracias a ti Paco y vamos la verdad es que el tiempo se me ha ido volando y que me hace sentir como en casa y agradecer y sobre todo pues dar la gestión y que se vea cuál es el trabajo que estamos haciendo los socialistas en el Ayuntamiento de Telde Lo dicho gracias por estar con nosotros Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV Nuestro objetivo es llevar a ustedes en primera persona desde la presencia de nuestros invitados e invitadas la actualidad la actualidad de cada municipio Hoy cerramos hablando del municipio de la ciudad de Telde para ello hemos tenido con nosotros a Doña Sara Ayuda Leal Caraballo concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde Consejal de la Educación Mercado, Sanidad y Consumo Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!